Bueno, esta charla es una charla que es largamente soñada por nosotros, por los pakistanianos y formosas de Parkinson. Es el primer encuentro regional de los enfermos de Parkinson, de las asociaciones que nuclean a los enfermos de Parkinson. Vienen compañeros de Misiones, de Corrientes y de Chaco. Así que estamos contentos, muy contentos, porque es muy difícil hacerlo. Somos pocos y estamos cachados, como decimos. O sea que estamos muy contentos, todo está llevándose a cabo sin ninguna dificultad y se está llenando nuestro auditorio. ¿Cuál es el aporte que realiza la caja a este tipo de eventos? Bueno, la caja de previsión social de la provincia de Formosa viene trabajando con todos los centros de jubilados, asociaciones como la de Park & Form, con los clubes de abuelos. En este caso, bueno, acompañando a la actividad organizada por Park & Form, por supuesto la caja siempre realiza actividades en conjunto con ellos, con psicólogos, con actividades culturales, de entretenimiento, y por supuesto acompañando en esta actividad tan fructífera para todo el nordeste argentino, y por supuesto siempre acompañando a nuestros jubilados y en este caso a nuestros beneficiarios que están con esta asociación. Una enfermedad que ataca justamente a esa franca etaria, ¿no? Sí, por supuesto, cuando nosotros tuvimos las reuniones con la comisión directiva Park & Form, ellos lo que nos solicitaban siempre era un acompañamiento psicológico, actividades de entretenimiento, y por supuesto que desde el gobierno de la provincia siempre estamos presentes aportando todo lo que está a nuestro alcance y ayudando cada vez más para que ellos se sentan mejor.